Director del Cenama visitó nueva casa de acogida del adulto mayor. Falta aproximadamente un mes para que la casa de acogida del adulto mayor sea entregada de manera oficial al municipio. Es por esto que se están viendo todas las opciones para poder darle funcionamiento a esta gran infraestructura con la que contará la comuna para el cuidado y uso de los adultos mayores. Una de ellas, y la más importante hasta el momento, fue la visita que realizó Rubén Valenzuela, Director Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, quien sostuvo una reunión informativa con el alcalde, Luis Muñoz Pérez, el diputado Fuad Chaín, la presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor, Eliana Pó, y miembros de los diversos clubes de adultos mayores de la comuna. En la cita que se llevó a cabo en el comedor de la casa de acogida, la autoridad del nivel central se comprometió a entregar recursos para que en un inicio la casa de acogida funcione como centro diurno para los adultos mayores de Perquenco. Bueno, es un edificio moderno, una infraestructura espectacular. Es como uno, cuando visita las distintas infraestructuras que tenemos en todo el país, uno se da cuenta que aquí hubo un esfuerzo importante por generar estándares para la calidad en la atención de las personas mayores. Así que vamos a partir instalando algunos programas, un par de programas que van a posibilitar que este centro empiece a funcionar. El centro día y un fondo nacional para que pueda complementar, no es cierto, un trabajo desde el municipio que empiece a atender a las personas que requieren el apoyo y el trabajo. Visualizando un poco más en largo plazo el funcionamiento de acá, esto es para comenzar, pero ¿hay algún esfuerzo adicional que se pueda hacer para que esto funcione como para lo que fue hecho, digamos que es un centro de alta estadía? Sí, bueno, es un camino más largo porque hay que lograr que se incluya dentro del presupuesto y eso significa que pasa a ser reconocido, no es cierto, como un establecimiento del servicio del adulto mayor. Nosotros solo podemos administrar aquellos y traspasar recursos aquellos establecimientos que son parte, están en como dato para el servicio, pero está la voluntad y tenemos que trabajar en conjunto para poder generar los recursos que permitan el funcionamiento de este establecimiento. Por su parte, Luis Muñoz Pérez, alcalde de Perquenco, se mostró conforme con el resultado de la reunión, señalando que es una buena noticia poder, una vez recibida la obra, comenzar a utilizarla de inmediato. Estuvo muy interesante la visita del director nacional, don Rubén Valenzuela, quien estuvo acompañado por otros funcionarios del nivel nacional y también por el diputado Fachaín, que desde el inicio de este proyecto ha estado preocupado porque sabemos que no es fácil disponer de los recursos para el funcionamiento. El año pasado hablamos con el ministro también del desarrollo social, y los compromisos y los plazos se cumplen, así que hoy día han estado acá, me han entregado una información muy relevante para poder, yo creo que una vez que tengamos la llave de este edificio, comenzar a funcionar, y yo creo que tal vez no como para recibir internos, sino un servicio a lo mejor de media estadía. Así que, pero lo importante es que parta, que funcione, y que vayamos también aprendiendo cómo se administra una entidad y una institución y un local como este. Así que estamos contentos, quedamos tranquilos, tenemos confianza, y eso es lo que yo creo que esperábamos acá, porque de repente a veces a uno, y la gente también de la Unión Comunal y todas las personas acá, nos invade una sensación de desconfianza, que esto nos van a entregar la llave, y no sabemos qué vamos a hacer, porque no tenemos un peso acá, no hay recursos para locales, como para el funcionamiento de un servicio tan necesario como este. Misma opinión expresó Eliana Pó, presidenta de LOCAM, quien desde un inicio ha estado al tanto de los avances y ejecución del proyecto. Me siento bastante contenta hoy día, porque estuvimos en una reunión con el director nacional del adulto mayor, que vino especialmente a trabajar con nosotros hoy día en Perquienco. Muy agradecido porque nos trajo una muy buena solución, apenas la casa de acogida se ha entregado al municipio, va a empezar a funcionar este año como un lugar de estadía diaria con adultos mayores, con aporte de Senama directamente. Esto es un gran logro que ha conseguido el municipio, una gran gestión de nuestra primera autoridad, y yo creo que le agradecen sinceramente todos los adultos mayores de la comuna de Perquienco por este gran logro y este gran paso que estamos dando hoy día. El diputado Fachaín es otro de los artífices de la reunión y de este proyecto. Recordó que desde un inicio, cuando se realizó la ceremonia de la primera piedra, se comprometió a gestionar recursos para el funcionamiento de la casa de acogida. El compromiso es que esto, cuando ya esté formalmente entregado al municipio, va a contar con un programa, con un programa de atención diurna y con un fondo especial del Senama Nacional, para que este edificio no sea un elefante blanco desocupado, sino que efectivamente sea un edificio moderno, bonito, acogedor, digno, pero que tenga más actividad para los adultos mayores, servicio para los adultos mayores que van a estar en una situación de semi-postrado. Y mientras tanto, ¿no es cierto?, se va generando todo el aprendizaje para instalar también lo antes posible durante este año, el programa de estadía, de larga estadía, que es lo que efectivamente es para lo que se construyó este edificio. Pero vamos a partir con un programa diurno en los primeros meses y después de una larga estadía. Además, le hemos pedido que se comprometa a comprometer los recursos de la ley del presupuesto del otro año, para que el año 2018 tenga garantizado un presupuesto de enero-diciembre sin necesidad de estar vinculándose a programas específicos, a proyectos concursables, sino que efectivamente se lee la tranquilidad a todos los adultos mayores de Perkenco. Este edificio va a estar financiado para poder generar todas las atenciones y las prestaciones que estaban, digamos, originalmente comprometidas cuando se pensó en la construcción del mismo. ¿Usted ha estado desde un inicio apoyando este proyecto? ¿Cómo se lo visualiza más allá de... Sabemos que el próximo año hay... Este año de elección hay cambio de gobierno. ¿Cómo se aseguran los recursos para que esto siga funcionando? Bueno, por eso es que es muy importante que la ley de presupuesto, porque eso te garantiza que ahí van a estar garantizados los recursos más allá del gobierno de turno. Por eso es que le hemos pedido ese compromiso también al director del Senama. A mí me interesa que esto funcione bien. He estado desde un principio apoyando esta idea del alcalde, de los adultos mayores. Y creo que uno no puede estar solo para las actividades, que son la inauguración de las primeras piedras, sino que tiene que estar contribuyendo para que esto realmente funcione y responda a las expectativas de los adultos mayores. Bueno, lo primero es felicitar al alcalde de Perkenco por tremenda iniciativa. Este es un proyecto que tiene que ver con una ciudad para envejecer, que él hace muchos años atrás comenzó y que no solamente tiene este edificio, sino además tiene muchas prácticas que han permitido que los adultos mayores de aquí de Perkenco se puedan desarrollar, puedan estar más felices. Nosotros sabemos las condiciones que afectan hoy día a las personas mayores. Por lo tanto, que el municipio, el alcalde, su consejo, la unión comunal participen y se preocupen de los detalles que afectan la vida diaria a las personas, sin lugar a duda tiene muchísima importancia. Quiero felicitar este tremendo edificio, maravilloso, que cuando entre en funcionamiento, sin lugar a duda, va a ser una tremenda oportunidad. Y también agradecer al gobierno de Chile, al Servicio Nacional del Abulto Mayor, que hoy día va a poner recursos para hacer funcionar un centro de día y obviamente ir avanzando hacia los cuidados especializados, cuidados permanentes que también van a requerirse a través de esta infraestructura que de verdad es maravillosa. De esta forma, se espera que en aproximadamente un mes se pueda estar inaugurando y funcionando este gran proyecto comunal. ¡Gracias!